Es hora, con esta revocatoria nosotros tenemos que sacar lecciones muy claras. Creo que es la hora ya de afirmar que la izquierda en el Perú no existe, que la izquierda en el Perú ahora es un conjunto de avivatos sedientos del trabajo, no es trabajo, sedientos de riquezas fáciles como cualquiera. Porque ahora ser izquierdista es ser derechón, eso es ser izquierdista ahora, aceptar el modelo neoliberal y echarte a la derecha. Porque hasta fuerza social en la Municipalidad de Lima basta con el PPC. Pero el PPC que es más astuto y es discriminador, racista como ninguno, le dijo no compadre, con ustedes los rojos ni a misa, me tomo fotos contigo pero solo para eso, para la foto y después me voy a la ducha a bañarme, porque me has dado la mano y te me has pegado. Así son, ustedes no los conocen. ¿Qué cosa ha dicho Lourdes Flores Nano ahora? ¡Hoy! En las entrevistas que lo veo que va levantando su nivel, Jaime Chincha, la señora Susana Lourdes Flores dijo hoy día, ¿no? Y la verdad es que las cosas que la izquierda y la derecha han sido pretextos para engañar, engañar al pueblo. La derecha lo utilizaron siempre como cuco, Alan García utilizó como cuco o llanto malas para ganar las elecciones, ¿se acuerdan? En el 2006, ¿no? Y bueno, los han utilizado como cuyes, hay que decirlo así, como cuyes políticos, y hemos caído en el juego, pues, ¿no? Y como creo que lo advertí antes de la revocatoria, la gente debatía, pues, con vigor, con injundia, con rabia, lo veía con impotencia, con ímpetu, perdón, con ímpetu, ¿no? Cuando hay otro tema más importante como es el de la telefónica, que nos han enchufado a la renovación del contacto de telefónica, y sin embargo, la gente no sale a protestar con ese ímpetu y con ese vigor. Han dejado que nos enchufen, pues, la renovación del contrato, ¿no? Entonces, aquí hay cosas contradictorias, ¿no? Pero les repito, las izquierdas están, en este momento, totalmente desacreditadas. Fuerza social, ciudadanos por el cambio, fuerza ciudadana, y todo ese marmagnum de partiduchos de izquierda, la verdad es las cosas que son un azarte mentiroso, fanfarrones, que no saben ni lo que están diciendo. En Patria Roja hay dos monigotes sinvergüenzas que desde 1969 son secretarios generales de Patria Roja. están chupando hace más de 40 años, creo, ya se van para 50 años, están chupando la teta de la derrama. O sea, el sudor de todos los profesores se le están mamando dos sinvergüenzas, ¿es cierto? junto con sus acólitos y hallayeros que dicen ser comunistas o de Patria Roja hace décadas. Y aquí nadie dice nada. Es que en esta república bendita mucha gente ni sabe qué cosa es república. no lo sabe porque si lo supiese de verdad se estremecerían se estremecerían y respetarían. Por eso es que en Roma habían autoridades que hacían respetar la república. Y hay de aquel chistoso que atente contra la república. se reunía el senado y decía señores la república está en peligro y de acuerdo a ley vamos a elegir el dictador. Y se elegía el dictador. Entre aplausos y vítores se erigía el dictador se le daba la túnica pertinente la vara del mando y oiga usted los ejércitos a su disposición por seis meses. Y este señor iba y te rompía la puerta ¡Brum! Y ya saben ustedes ¿no? Acá no hay de que no los derechos humanos que mire el manito que no sé qué y saneaba y limpiaba la república oiga usted y la dejaba pero limpiecita y con olor ¿cómo se llama? odorizante ¿no? Y regresaba al senado y le decía señores venía elegantemente vestido ¿ah? Con todos sus lujos y sus joyas señores he cumplido con la república aquí entrego los poderes que ustedes me han me han concedido en su momento muchas gracias ¡Brum! Y se acabó y se iba a su casa y la república seguía para adelante ¿qué cosa fue Roma? Un interior ¿no? Porque Roma era una Roma de agricultores Roma era eso una ciudadela de agricultores comunes corrientes y silvestres pero ellos hicieron una civilización y los creadores del derecho son los romanos no hay facultad de derecho en el mundo occidental que no estudie derecho romano y la república romana y la república francesa son los ejemplos que aquí en el Perú supuestamente se han tomado pero la verdad es la cosa que aquí en el Perú pasa cualquier cosa el presidente sale a comprar pan en la mañana al mediodía sale a mirar si está lloviendo o no a las 5 sale a comprar pan otra vez para el nochecito y en la noche lavas los platitos y punto eso no es república es el cualquier cosa señor por eso acá no tenemos por qué discutir si debe haber o no servicio militar obligatorio tiene que haber porque la república sin ejército y sin hombres preparados para tomar las armas no es república así de simple y de sencillo por qué le damos vuelta al tema por eso esos izquierdistas y esos derechistas son fanfarrones estafadores vulgares timadores foro republicano no es de izquierda ni de derecha ni de centro ni independiente nuestra única preocupación en foro republicano es la soberanía nacional lo que nos interesa en foro republicano son los problemas de soberanía nacional por ejemplo el tema de la anchoveta qué está pasando ahí los chilenos se están tragando nuestra anchoveta y nosotros jajaja jiji es cierto por eso Jaime del Castillo vuelve a repetir su tesis seguimos y terminemos por Dios de una vez el problema del patio trasero de Perú terminémonos de una buena vez y cuando terminemos y seguimos ese espacio trasero nosotros nos vamos a impulsar hacia arriba hacia el norte y hacia el este y hacia el oriente hacia el este y hacia el occidente perdón pero eso solamente lo pueden hacer repúblicos pero nunca la izquierda ni la derecha qué plantea Ciudadanos por el cambio de Salomón Lerner que le besa el pie al multimillonario judío al islamista al budista al evangélico y al católico a la vez qué puede proponer Félix Jiménez que como bien lo ha criticado por aquí César Gilebrand anda escribiendo y escribiendo sobre cosas que ya no tienen ningún sentido ninguna validez dónde están esos izquierdistas que ayer hablaban fanfarronamente de revolución si primero no haces la revolución republicana menos pues papá vas a hacer una revolución socialista o comunista fanfarrón la primera revolución a la que estamos obligados a concretar es la revolución republicana después ya veremos pero la república exige mucho trabajo mucho esfuerzo entonces acá hay una frase célebre que me hizo reír de Gilebrand página 25 son raros los bribones pobres no es cierto señor Breña Pantoja y Alberto Moreno líderes de Patria Roja son raros los bribones pobres no es cierto Alan García entonces aquí hay que hablar las cosas en forma clara y contundente estimados amigos la izquierda y la derecha nos han venido tonteando desde hace muchísimos años ya no son opción por eso cuando ahora dicen que la elección que viene va a polarizar el voto yo tengo mi duda yo tengo mi duda ahí hay un vacío ya se generó un vacío vamos a ver qué pasa más adelante Foro Republicano sigue caminando en su prédica republicana el tiempo y los hechos políticos nos van dando la razón cada vez más porque nosotros no tenemos ninguna aspiración de parecernos a ningún partido político que necesitamos serlo para cumplir con lo que te pide la ley porque estamos secuestrados por la partidocracia ah ni que seamos tontos tampoco porque la partidocracia es muy astuta la partidocracia ha logrado que para que tú seas candidato a la presidencia de la república congreso hasta para ser regidor tiene que estar tiene que ser avalado por un partido político y eso es inconstitucional lean el artículo 30 31 de la constitución política de los derechos políticos del ciudadano y en ningún momento dice que para que tú seas candidato a la presidencia de la república congreso regidor lo que sea alcalde tiene que estar avalado por la partidocracia no lo dice pero la ley te obliga a que seas partido político ¿es cierto? para que puedas tener participación política y eso es anticonstitucional entonces fueron republicanos quieran o no tienen que pugnar por ser un partido político y yo sé que ustedes estimados amigos nos van a ayudar en esa brega porque ustedes saben y sienten que nosotros decimos la verdad que nosotros no nos tronchamos que nosotros no nos echamos que nosotros aquí no estamos mendigando nada a nada ni a nadie nuestro compromiso es solamente por la verdad y nada más Lourdes Flores dijo entonces en la mañana a Jaime Chincha ante la pregunta de si el PPC va a co-gobernar con Susana Villarán categóricamente dijo que no que Susana Villarán busque su personal lo que les advertí el PPC toda la vida le gusta ser comodón le gusta ser rémora se pega al que tiene poder y lo succiona lo aprovecha es el camarón de la política ¿ah? ¿se acuerdan de esos camarones de barrio Canaberto? esos que se sientan y son como gallina vieja no ponen pero ni nada así exactamente este es el PPC que ha llevado a la desgracia a Susana Villarán y ellos mismos la ponen en lugar previo pacto por cierto entonces la señora Lourdes Flores le dijo en forma concreta o nos dijo que PPC no va no va a ser gobierno y ahora Susana Villarán ¿de dónde va a sacar personal? si ya no tiene fuerza de regidores no tiene partido político pregunta siguiente importante le preguntaron a a Lourdes Flores sobre el tema a ver a ver se me fue la idea cuando le preguntan sobre si debe contratar Susana Villarán a los regidores a los rojitos que acaban de ser vacados y que ya formalmente los vacarán en estos días o sea los regidores originales con que candidateó Susana Villarán y que han sido revocados por el pueblo que si deben ser contratados por Susana Villarán luego de la formalización de su revocación contratados como empleados adhesores etcétera Lourdes Flores dijo no no con esto está claro que la derecha en general nunca entrará en buenos términos de gobernanza y gobernabilidad con la izquierda y esto es lo que los rojitos no entienden pues es que ahora como los rojos y los rojitos y los rosaditos quieren ser modernos quieren parecerse a la derecha ¿no? entonces se apegan se apegan y los de la derecha no los quieren ver ni en pintura porque la derecha peruana no es una derecha racional la derecha peruana es una derecha pasional movida por la pasión y la pasión de la derecha principalmente es la discriminación racial y para la derecha el rojito siempre será el sucio el negrito el oscurito el muerto de hambre ¿no es cierto? el zapato con hueco salvo que sea de un apellido empingorotado como Susana Villarán y de la puente a esa es otra cosa ¿no? ya esa es otra vaina esa es como dice es otro precio sí sí no exactamente es otro precio ¿no? otra cosa entonces Susana Villarán la han puesto ahí como una momia en la cual todos los vecinos la van a mirar y ella va a estar ahí echadita y la verdad es la cosa que no va a ser nada porque ya dijo Luz de Flores hoy día que ella se busque personal independiente técnicos calificados miren la jugada observen la jugada aprecien la jugarreta la del PPC ¿saben ustedes quiénes les van a ofrecer técnicos y profesionales independientes a Susana Villarán? ¿saben ustedes quién les va a ofrecer? ¿quién se lo va a proveer? la misma Luz de Flores pues porque la derecha olfatea el rojo a 20 kilómetros tiene un olfato para el rojo a 20 kilómetros y no va a dejar pasar a nadie ahora Susana Villarán le va a decir Susanita acá te mando una lista de los técnicos que queremos que te apoyen en tu gestión ¿y qué va a decir Susana? ¿no quiero? ¿no puedo? ¿no se me da la gana? no va a tener que aceptar claro claro la viveta de Lulu es que ella no va a decir que esos técnicos profesionales e independientes son sus ahijados ahí está la jugarreta pero al final ¿qué es? el tema de la imposición política partidocrática de derecha de la cual ya estamos hartos desde la fundación de la república prácticamente desde que empiezan los partidos políticos en el Perú 1851 es un manejo puro de la derecha y como estamos estamos subdesarrollados estamos mal Foro Republicano entonces les deseo a ustedes una bonita semana semana santa de reflexión acerquémonos a Dios pero el 30 de marzo el sábado 30 los esperamos amigos apóyennos apóyense respalden a su república nosotros solamente queremos la verdad no somos ni de derecha ni de izquierda simplemente nos interesan los altos problemas de la soberanía nacional y cuando se trata de la soberanía nacional a quien le haga daño a la soberanía nacional tiene que caer le cueste a quien le cueste lo que sea esos son nuestros intereses ¿correcto? Jaime el Castillo les agradece su atención será hasta el próximo sábado ¡Chao! ¡Perú!